En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, dígame Vamos a ver, la señora doña Laura Sí, sí Hola, muy buenos días, le llamamos de aquí de la Delegación de Hacienda Sí, dígame Vamos a ver, usted ha entregado la Declaración de la Renta a ejercicio del 2008 De lo cual, estamos aquí observando ¿Usted, quién le ha hecho a usted la Declaración de la Renta? ¿Que quién me la ha hecho? Sí Yo ¿Y quién le ha informado a usted de que tiene que hacerla así? Pues los datos fiscales Sí, pero que se está comprobando y está mal hecha la Declaración de la Renta Entonces, lo que les comunicamos desde la Delegación de Hacienda, en este caso Sí Es que ustedes, primeramente, lo que tienen que hacer es informarse de cómo se hace una declaración Cuando es algo muy sencillo que estamos haciendo Sí Desde lo que son nuestras instalaciones Y oiga, y ustedes es que mandan aquí unos documentos que es que no corresponden Ya, pero si metemos todos los datos que nos vienen en los datos fiscales Entonces, es que no, no entiendo Sí, lo que se lo voy a decir muy claramente Ustedes están haciendo algo Pero, ¿y qué vamos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo raro? No estamos haciendo nada No, no, haciendo raro, no, señora Se funciona muy bien, ya sabe usted, con el dinero negro Se viene muy bien declarando las cosas Y se funciona ¿Pero qué me está contando? Estamos muy hartos ya, eh, de engaños, ¿eh, señora? Bueno, mire, a mí no me va a decir usted mentirosa No, señora, vamos a ver, señora Habla usted con un inspector de Hacienda Un señor que tiene el poder para investigar Y cállese un momentito, por favor, porque le voy a decir una cosa Hacienda somos todos Sí, bueno, sí Pero que nos encanta llevárnoslo también Somos todos Bueno Yo, mire, vamos a ver, señora Tengo muchos años en Hacienda He estado trasladado en Bruselas Sí He estado trasladado en Bruselas Llevando la Cámara de Comercio Internacional Económica Sí He estado llevándole las cuentas al señor Botín He estado con Amancio Ortega y con su familia Casi 17 años llevando la comunidad de sus pisos Y lo que es la administración económica de esa empresa Sí He estado con las mayores riquezas internacionales Del planeta entero A nivel de casas reales Llevando las administraciones He estado con Berlusconi Pero, bueno, pero Pero que sepa usted que no está hablando usted con un tonto Habla usted con un inspector de Hacienda Y sabe usted perfectamente Que si empiezo a ti Pero no me tiene usted que falta No me tiene usted que falta el respeto en ningún momento Ni llámame mentirosa No, pero que hay mucho chorizo Que hay mucho chorizo que se lo está llevando Bueno, si chorizo hay por todos lados Y hay mucha mentirosa que hace la declaración de la renta También engañando Tiene usted una falta O sea, es que me da Es que me suda Ya me voy a poner a hablar mal Que usted sea inspecto Y que le haya llevado las cuentas al botín Yo le voy a pasar de tal manera su momentito Con el departamento mío de reclamación de mi secretaria Si quiere usted hacer una queja Porque no le va a servir de nada Sí, por supuesto La queja suya la tiro yo a la basura Vale, pues tirelo a usted a la basura Buenos días Le paso ¡Ahí va! Espera, ponte tú, ponte tú Dígame Flo, dime, hijo Estoy aquí Que te llamo desde la oficina Dime Ah, que eres tú Me ha llamado un pintor de Hacienda Me ha puesto a caer de un guindo Me ha llamado a mentiros Ha dicho que tenemos dinero negro Que... Eso es algo del ayuntamiento A ver si... Si es que tiene usted dinero negro, señora Pero bueno, está increíble ¿Quién es esto? ¿Gordo? ¿Gordo? El inspector general estará pinchando la línea Claro, es que la tengo pinchada ¿Cómo bien? ¿Ese hombre es Jesús? ¿Qué nos han hecho? ¿La van a meter en la cárcel, Laura, hija? Sí, claro Que te están llamando ¡Ve, atrévete! Que te atrevas a declarar, hombre Que te atrevas a hacerse el señor Isidro Montalvo Con todas las veces que lo has oído Y no te... No le conoces Pero eso... Pero coña, ¿no? Porque estoy a punto de llorar ¿Cómo no? Bueno, ahí sí Lo hubiésemos alargado ¿Quién es? Laura, bonita Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Vial Que tu marido quiere darte un mensaje de amor Que dice que te quiere muchísimo Y que la mínima manera de entregar ese deseo Era gastándote una broma telefónica Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros Laura Oye, una cosita Decirle también que le quiero mucho Hombre, no, díselo tú Que le tienes ahí Díselo tú que le tienes ahí ¡Gordi! Sí ¡Gordi! Que te quiero mucho Venga, un besazo Un besote grande a los dos Venga, igualmente ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Venga, venga, venga! ¡Chao, chao! En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Del coche Del coche Del de Marisa Y entonces me han comentado De que si los neumáticos de atrás Se los poníamos adelante Como lleva el motor adelante Pero me ha llamado José Que no... Que dice que no Que se le cambien y tal Yo te doy el presupuesto si quieres Pero la única... Pero de quién es el coche Que es que no es aquí Escúchame, Marisa Escúchame, Marisa Escúchame un momento ¿Que no soy Marisa? Escúchame ¿Pero a quién estás llamando? Espérate un momento Al adiós Eh, oye ¿Sí? Oye, que se me ha cortado ¿Quién es? Escucha, que tengo aquí La... La... Esto de los neumáticos El representante Cambio Pero perdona, que no tengo coche Escúchame Que te estás confundiendo Pero ¿Cómo me voy a confundir Si acabo de hablar con tu cuñado ahora mismo? Mi cuñado Sí, escúchame ¿Pero que yo no tengo coche? Pero, espérate un momentito, Luisa Espérate un momentito, Luisa Es que no sé Si es que es nada más que... ¿Pero quién es Luisa? Que yo no me llamo Luisa Que me llamo Isabel Escucha un momentito Me ha comentado Me ha dicho la chiquita La de la lencería La de abajo La de la tienda Que ibais a venir vosotras a mediodía Para ver lo de Si cambiamos o no cambiamos La Dinamo Luego me ha llamado José Que van a ir Donde Paco hoy a mediodía Que van a llevar Te voy a llamar a mi hermana, pues ¿Pero qué me estás contando a mí? Pero, pero no está tu hermana ahí Mi hermana Si no vive aquí ¿Pero dónde está? Cuando era pequeñico el chico que venía Dile a tu cuñada que se ponga un momentito Mi cuñada no está aquí Si no vi... Yo no tengo cuñada Pero si las tías Escuchando yo ahora mismo Pero si es mi madre Dile a tu madre que se ponga Que quiero hablar con ella un momentito ¿Pero qué es esta? ¿Quién es? Oye, escucha Sí Que me ha llamado Paco De lo de la declaración Que no podéis meter Lo de las... Calla, calla Calla, dile al niño que se calle Es el favor ¡Cállate! Dios ¡Cállate! Que se calle Dígame, dígame Escucha un momentito Que me han... Pero, dile al niño que se calle Que te vayas a salir de aquí Dios Dígame, dígame Claro, si es que con los niños por medio No podemos hacer nada Dígame Que escucha un momentito Que estamos mirando Lo de los neumáticos Para Cambiarlos de adelante a atrás Oiga Perdone, pero nosotros no tenemos coche Ya, ya, ya ¿Y a ti qué te ha dicho Gonzalo? ¿Cuándo te ha llamado? Ay, que no lo sé Que nosotros no tenemos coche Oiga Pero escucha un momentito Eh, Josefa Es que se han confundido Escucha Josefa, Josefa Escucha un momentito Está el coche aquí Ahora mismo en el taller Oiga Que no tenemos nosotros ningún coche Pero Josefa No me digas que no tienes coche Que esté aquí con el coche yo ahora Oiga Que nosotros no tenemos coche Ni somos de aquí Ala Oye ¿Qué? Una cosa ¿Qué te parece lo que está pasando con Belén Esteban? Calla ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira que se calle a tu hija Calla Oiga Que se calle a tu hija ¿Qué dice? Escucha Que te parece lo del... Calla ¿Qué dice? Si no se calle a tu hija no puedo hablar ¿Pero qué es lo que aquí me quiere decir? Dios Si es que está tu hija... Pero ¿y el niño ahora? Anda, tira Anda, ahora Dígame Oye Que se me ha cortado ¿Eh? Que se me ha cortado el teléfono Sí, bueno ¿Y qué es lo que quiere usted? Vamos a ver ¿Qué hago? Ahí va Quítate, crío ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué hago? ¿Pero cambio los neumáticos o no? Pero si nosotros no tenemos coche ¿Qué neumáticos nos van a cambiar? Pero si es que entonces ¿Qué pasa? ¿Llamo a Paco O a quién llamo entonces? Como si quieran llamar a Juan Yo no conozco a nadie Porque ni tengo coche Ni tengo nada Es que me ha dicho tu hija Me ha dicho tu hija Que cambiemos la parte delantera De los neumáticos ¡Ale, ale, ale, ale! Voy a dar porra Que nosotros no tenemos coche Ni coche ¡Hala! Pero cómo no Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Eh? Buenos días Jonathan Sí, soy yo Hola, buenos días Mira, soy el hermano de Manolo Del propietario del piso Que has dejado Sí Te cuento Es que mi hermano está de viaje Y bueno, yo me encargo un poquito De las cosas suyas Vamos a ver Me ha estado contando mi hermano Que el otro día fue al piso Que habéis dejado Vosotros tenéis un gato, ¿no? Sí Es que el gatito Parece ser que me ha contado mi hermano Que está todo arañado Todos los muebles arañados El sofá está lleno de pelos y todo Y así no son manera de tener un animal En un piso alquilado Tú ahora te has ido Y nos has dejado ahí Esto que... Empezando, escúchame Empezando Cuando yo llegué al piso Me encontré el piso peor De lo que lo hemos dejado Empezando por ahí Porque he estado yo arreglando cosas Ahí en el piso Entonces, si nos vamos a poner así Cojo todo lo que he puesto Y todo lo que he arreglado Me lo llevo Y se va a quedar el piso Como estaba El que estaba peor Segundo Tu hermano estuvo viendo el piso Con nosotros Y nos dijo delante mía Que el piso estaba bien Y ahora me saltas con eso Claro, es que te voy a contar Lo que ha pasado Y cuando te lo expliques Cuando vas a entender El por qué te estoy llamando Vamos a ver El otro día estuvo una parejita Que ha venido a verlo Y la muchacha empezó a estornudar Y dijo Que si había habido animales Y le dijimos Bueno, sí, mira Cómo está esto Hay pelos y tal Dijo, es que Tenemos alergia Y es que, claro Estábamos hablando De que hay pelos Por todos los sitios Entonces, no me vengas Contando tú a mí Tonterías Porque los pisos Si se tienen animales Se dejan limpios Y otra cosa Lo que tú hayas hecho En el piso de mejora Es para una mejora para ti Pero es un piso de alquiler Y mi hermana lo tiene Que se van unos Y entran otros Se van unos Y entran otros Sí, pues entonces No me estés diciendo ¿Qué te vas a llevar? ¿Las cañerías del piso? No, me puedo llevar El espejo Y los focos que he puesto Pues te llevas los focos Y el espejo Pero no me vengas contando Tonterías Cuando estamos hablando No, las tonterías Me las estás contando tú De que si los pelos Porque aspiren los pelos No, aspiras tú Los pelos del gato Que a mí me has dejado Los pelos de mi Voy a aspirar Te voy a decir una cosa Sí Vamos a quedar tú y yo Sí Y pelo Y arañazo Que vea del gato Te voy a dar Coyejas Por cada uno que cuente A ver si espadilas Porque te voy a decir una cosa Vas muy de chulo ¿Por qué voy de chulo? Porque te lo noto Y cuando me veas la cara Y me veas en persona Se te va a quitar la tontería Pero vamos a ver Yo lo que le estoy diciendo Es que Si hemos Hombre Nosotros hemos dejado el piso Lo más limpio posible Y lo más recogido posible ¿No? Entonces ¿Por qué me estás contando De que el gato no ha arañado? Porque eres un justito Y un limitado Es lo que eres Ajá Porque soy un justito Y un limitado Y te voy a decir otra cosa Dime cuándo nos podemos ver Que te quiero ver Pues no lo sé Pues ya te lo diré Ya llamaré yo a tu hermano O a ti Ese es tu número Este es mi número Sí O es que quieres que suba Esta noche a tu casa Yo no quiero ¿Para qué quiero que subas a mi casa? No es que te quiero llevar yo Quiero llevarte yo la visita en mano Sí Te voy a bajar Hoy Desde el octavo hasta abajo De la oreja ¿Acuerda? ¿Por qué? Porque quiero Vamos a ver ¿Por qué quieres? No es que has empezado muy chulo Y ahora no te veo tan chulo Bueno pues lo siento Lo siento Lo siento Vale lo siento Pero es que Lo que me joda a mi Es que tenga que pagar yo Esos fallos Es que yo no te he arañado Los muebles para nada Y otra cosa que te voy a decir Yo no soy de los que llama a la puerta Yo hago de aquí Paz Meto en la puerta Como los geo Y entro para adentro Y a partir de ahí hablamos Es que has puesto Te has puesto muy chulo al principio Y a mi eso me mosquea mucho Bueno pues ya te he dicho Bueno pues pídeme disculpas Y di que me vas a limpiar Los pelitos del gatito Bueno pues yo te estoy diciendo Que lo siento Y lo de los pelitos Pues habrá que ir a verlo A ver qué es lo que ha arañado O ha dejado de arañar Chitón Ya está Chitón Ya está se acabó Te paso de todas maneras Un momentito Con una persona que te quiere saludar Vale vale Yoli Yoli que es una broma Soy yo Tu hermano ¿Qué es tú? Yo tu hermano Sí Te la has sacado Venga vamos Jonathan Eh dime dime Soy Isidro Montalvo Del programa 3B3 de Cadena Día Que te está gastando tu hermano Una bromita Que parece Dile a mi hermano Que me cago en su padre Como otra madre Oye Un abrazo muy grande a los dos Venga otro de nuevo a ti Isidro Venga un abrazo Hasta luego Adiós Adiós Un abrazo muy grande a los dos Venga un abrazo Un abrazo muy grande a los dos